Durante el enfrentamiento del trío androide en contra de los tres Super Saiyajin, el androide número 13 sería testigo de los combates de sus poderosos compañeros, la superioridad física del androide 14 el cual enfrentó ferozmente al joven que venía del futuro, dominando por completo la batalla, abrumándolo con potentes combinaciones de golpes y patadas. Duda alguna este androide poseía las mejores capacidades físicas y un enorme y gitánico cuerpo con el cual podía someter a cualquier adversario, además de una habilidad para la lucha así como agarres y fuerza bruta. La enorme habilidad, inteligencia y energía del sorprendente androide número 15 quien lograba adaptarse astutamente a su compañero y enemigos, además de ser un buen estratega que conseguía sacar provecho de las mejores y peores situaciones, sin contar con sus fabulosas técnicas de energía, las cuales eran tan útiles como poderosas. Serían las mejores cualidades de sus compañeros las que serían aprovechadas por este al momento de absorberlos, después de que estos fuesen reducidos a chatarras por sus enemigos Super Androide. La acumulación de poder, tecnología, mecanismos avanzados, datos y experiencia lograrían formar a un nuevo y poderoso Super Androide. Un ser imponente que se transformaría en un verdadero monstruo sin límites. El poderoso Super Androide 13. Tras su increíble transformación Vegeta se la alcanzaría a combatir al poderoso super androide, teniendo nefastos y nulos resultados ante este, puesto que el titánico enemigo tanqueaba a todos y cada uno de sus golpes. Acto seguido, este conseguiría atraparlo y estamparlo contra el suelo, dejando a Trunks fuera de combate en el proceso. El siguiente en enfrentarlo sería Pícoro, el poderoso super Namekusei, sin embargo, sus poderes habrían tenido el mismo resultado que los del príncipe Saiyajin, siendo abatido de igual forma sin esfuerzo alguno. Goku finalmente se lanzaría a atacarlo, pero el poder abrumador del coloso era tal, que ninguno de los Saiyajin presentes lograría hacer nada en lo absoluto. Goku recibiría una cruel paliza a manos del enemigo, quien comenzaría a torturarlo lentamente. Por alguna razón, los ataques en este no daban resultado alguno y Goku terminaría en el suelo una y otra vez. Los poderes de este sujeto, según mi punto de vista, combinaban las mejores cualidades de todos los androides, las imponentes habilidades de lucha del androide 14, así como su vasta fuerza bruta y habilidades cuerpo a cuerpo, y la enorme energía del pequeño número 15, quien también poseía una capacidad analítica excepcional, así como la estrategia y la adaptación de combate. Todo esto sumado al cuerpo super poderoso y equilibrado del androide 13, así como sus increíbles técnicas. Si combinamos el poder de los tres, nos daría un poder excepcional de mil millones de unidades de poder, siendo fácil el saber por qué es que nuestros héroes no conseguían lastimarlo en lo más mínimo, además de que estos ya se encontraban cansados por sus batallas anteriores. Esto no haría más que aumentar la enorme diferencia que existía en sus poderes, además de que el cuerpo de los androides ya es resistente de por sí. Ahora, si le sumamos la abrumadora energía que poseía y el hecho de no agotarla jamás, tenemos a la máquina asesina perfecta. El combate seguiría. Los guerreros Z se negarían a rendirse como en cada combate al que estos se habían enfrentado. Sin embargo, las opciones de victoria eran más bien nulas, pero Goku se negaría a rendirse, como siempre. Aún quedaba una última esperanza, un as bajo la manga, la Genkidama. Todos ayudarían en la batalla final, pese a estar en el límite. Aún había algo que podían hacer para ayudar a Goku. Distraerían al inconmensurable enemigo el tiempo suficiente como para que la milagrosa técnica fuese cargada por completo. Uno a uno irían luchando y cayendo nuevamente. Vegeta Trunks Incluso Picoro sería de gran ayuda al final. Pese a estar convertido en Super Saiyajin, y su corazón estuviese lleno de furia y de rencor, la Genkidama pudo ser utilizada. Utilizada de manera nunca antes vista, pues el poderoso Super Saiyajin comenzaría a absorberla, acumulando en su cuerpo la enorme e inconmensurable energía pura de todos los seres vivos del planeta. Formaría así, entonces, una poderosa cúpula de energía, y su poder se elevaría tanto que superaría al del titánico enemigo de acero, desintegrándolo por completo en un superataque final. Antes de terminar, debo aclarar que este enemigo es uno de los personajes que más me gustan de todas las películas, no solo en cuanto a poder, sino en diseño en general. Y es que, en su forma base, este androide me parece una verdadera pasada de estilo y poder. Y todo el concepto de los androides, y el misterio que engloban, así como las curiosas y avanzadas tecnologías del universo de Dragon Ball, siempre me ha gustado demasiado, así como la intriga y el tono serio de esta etapa de la historia. Además de que esta película explora un concepto bastante especulado en aquellos años, donde era una intriga saber sobre los demás androides que había fabricado el Dr. Hero. Existe una mención en el material original, es decir, el manga ilustrado por el mismísimo autor Akira Toriyama, donde se hace mención a los androides previos del Dr. Maki, diciendo que los primeros 12 androides habían sido, más que nada, prototipos, experimentaciones, y en su mayoría, sujetos de pruebas fallidos, y presuntamente seres como el androide 8, quizá fabricados la mayoría con cadáveres de personas, adaptándoles modificaciones mecánicas, puesto que el mismo androide número 17 menciona en el manga, tras hablar con número 16, que él no tenía idea de que el Dr. Maki tuviese la tecnología necesaria como para crear androides de la nada, es decir, sin una base humana, por lo que los androides 13 al 16 serían los primeros androides enteramente artificiales y mecánicos. También, se hace mención en la información presentada por el manga, que los androides 13, 14 y 15, son los que más se acercaron al concepto que buscaba el Dr. Maki Jero, sin embargo, como mencioné, en la línea canónica, estos androides fueron destruidos por su creador, pero, tras la salida de esta película, los fans pudimos, al fin, conocer la apariencia y habilidades de estos guerreros avanzados. En cuanto a niveles de poder, me parece bastante acertado el nivel que les di a cada uno de estos carismáticos androides, así como la suma de poderes y el poder de pelea de su forma final Super Berserker. Y si he de compararlos, diría que el androide 14 y 15 rivalizarían con los androides contenidos del futuro, aunque aclaro que pienso que lo más probable es que estuvieran usando la mitad de su poder, y 13 era inferior a número 17 y 18, pero lo superaba incluso al número 16 y Cell en su estado Super. Sin embargo, este no tenía nada que hacer ante enemigos de la talla de Cell Imperfecto y Super Vegeta. Sería con este personaje que en las películas a partir de aquí se pondría de moda que el antagonista principal de cada film desarrollaría una transformación musculosa de máximo poder. En un momento de la batalla con Goku, este golpea fuertemente su entrepierna, cosa que fue censurada en algunos países con un brillo. En el doblaje polaco, Goku dice que Super Androide 13 tiene un peinado bastante similar al de los Super Saiyajin. El número 13 es tabú en varias culturas, relacionado a la mala suerte e incluso la muerte. Vives corriendo, encontrar un monstruo, con una ropa, a no es bola cerca de ti. ¡Gracias! ¡Gracias!